Vamos a empezar con la práctica 8 titulada análisis de datos 1 y vamos a proceder a ver el análisis bivariante con la prueba chi cuadrado, la tabla de contingencia para variables cualitativas y en el caso de variables cualitativas con los coeficientes de correlación tanto de Pearson como de Spirman y otros en este caso con el software de Hasp vamos a empezar por el análisis de correlación lo primero que vamos a hacer es, aquí cierro lo primero que vamos a hacer va a ser abrir Hasp y bueno aquí vamos a abrir Open Computer Browse y vamos a abrir esta base de datos, la que tenemos aquí bueno ya está abierta, voy solo a poner mod1 y mod2 en escala porque son las variables con las que vamos a analizar la correlación y en el caso de sexo, bueno esto lo tengo preparado para regresión en el caso de sexo la voy a poner en nominal porque es una variable nominal y esta es una variable nominal que la vamos a utilizar para el análisis de contingencia, tabla de contingencia empezaremos por la correlación y nos vamos a meter aquí donde pone regresión y aquí donde pone correlación y básicamente vamos a poner mod1 y mod2 dentro de variables le vamos a decir que nos den estas dos también, ahora explicamos que significa cada cosa queremos que nos reporte la significatividad bueno aquí podríamos decirnos que nos haga plots podríais tener ahí dibujos no los vamos a ver pero bueno que siempre viene bien tenerlo nosotros vamos a trabajar directamente sobre la tabla también nos podéis decir que nos dé el test para normalidad multivariada y el test para normalidad bivariada, que siempre viene bien vale y aquí nada, esto es lo que vamos a poner principalmente y bueno a ver, primero el test de normalidad multivariada bueno esto normalmente es cuando te vamos a tener más covariables pero se cumple, aquí podríamos incluir también, imaginar que metemos también mod3 vale, vemos que el de normalidad multivariada se cumple y el de normalidad bivariada, es de todas las variables el de normalidad bivariada, el de mod1 con respecto a mod2 es significativo mod1 con respecto a mod3 significativo y mod2 con respecto a mod3 es también significativo con lo cual aquí podríamos controlar los supuestos estos de normalidad bivariada y normalidad multivariada bueno que son esenciales cuando sobre todo cuando queremos llevar a cabo un análisis de tipo paramétrico a nivel de análisis de correlación que es el coeficiente de correlación de Pearson vale, que es paramétrico y requiere que se cumplan estos supuestos de varianza a normalidad y sobre todo sirve para variables de tipo cuantitativos vale, variables realmente de intervalo y de razón el de Spearman es para variables ordinales vale, normalmente al igual que el de Kendall Tao vale, que ahora lo veremos vamos a empezar con el análisis de correlación a explicar un poquito en qué consiste la correlación es una técnica estadística que como veis se utiliza para ver si dos variables están relacionadas entre sí y qué tan fuerte es la relación que existe entre ellas vale, normalmente como digo es para variables cuantificables que sean ya continuas vale, o que sean ordinales continua sería el coeficiente de correlación de Pearson en este caso ordinales el de Spearman o el de Kendall Tao si tuviéramos variables nominales en cambio lo que tendríamos que utilizar es la tabla de contingencia eso lo podemos llevar a cabo un análisis de frecuencias y utilizar el test chi cuadrado que es el principal vale, y hay algún otro pero en Laili Hood vale, y otros tests pero bueno ese es el principal, el chi cuadrado aquí vamos a empezar por el coeficiente de correlación de Pearson en este caso vamos a entender que las variables que estamos analizando son continuas vale, con lo cual vamos vamos a ver el en la correlación que existe entre estas tres variables que tenemos aquí como veis en mod1 aquí en estas aparecen rayitas porque básicamente la correlación que hay entre mod1 y mod1 es 1 vale, es una correlación perfecta positiva las dos están midiendo exactamente lo mismo lo mismo va a suceder aquí entre mod2 y mod2 va a haber una correlación perfecta es la misma variable entre mod3 y mod3 también importante en estos casos vamos a ver la correlación entre mod2 y mod1 pero la correlación entre mod1 y mod2 la que esté aquí arriba va a ser la misma que está de aquí abajo igual que esta que tenemos aquí entre mod3 y mod1 va a ser la misma que la tengamos entre mod1 y mod3 y la que tengamos entre mod3 y mod2 va a ser la que tengamos aquí vale, por eso estas de aquí nos las ponen porque básicamente coinciden con las que tenemos abajo importante aquí podemos ver que tenemos un coeficiente de correlación primero positivo vale, sabéis que el coeficiente de correlación puede estar entre menos 1 y más 1 si tenemos los límites de menos 1 y más 1 significa que hay una correlación perfecta negativa o una correlación perfecta positiva cuanto más cerca esos límites más relacionadas estarán entre sí las dos variables vale, el hecho de que tengamos una correlación positiva significa que cuando aumenta vale una de las variables también aumenta la otra si es negativa significa que cuando aumenta una de las variables disminuye vale vamos son más altos los valores son más bajos los valores de la otra si aumentan los valores de una son más bajos los valores de la segunda además pues en este caso vemos que es positiva vale en todos ellos entre mod 3 y mod 1 también es positiva y entre mod 3 y mod 2 también es positiva y es significativa en los tres casos vale con lo cual tenemos correlaciones que además podemos decir que son altas vale incluso entre mod 3 y mod 2 muy alta vale ¿por qué? porque si tenemos una correlación que es menor que 0.1 es una correlación insignificante vale entre 0.1 y 0.3 es una correlación baja entre 0.3 y 0.5 moderada pero partilla de 0.5 es alta imaginaos una correlación en este caso las dos son mayores que 0.5 ya son altas en este caso es muy alta es altísima prácticamente perfecta está midiendo casi lo mismo las dos variables porque se comportan porque se comportan de la misma manera como digo normalmente aquí cuando vemos la significatividad lo que estamos contrastando vale esto el decir que son significativas lo que estamos contrastando es la hipótesis nula de que no hay relación entre las variables si significativa rechazamos esa hipótesis nula con lo cual existiría algún tipo de relación entre las variables que es la que tenemos estimada aquí vale una relación en este caso positiva y muy elevada porque se acerca mucho a 1 al valor de 1 en definitiva la relación tiene sentido que sea elevada entre estas variables ¿por qué? porque al final están midiendo diferentes aspectos de la motivación pero miden cosas parecidas porque siempre se está midiendo motivación vale más cosas en general podríamos obtener también el r al cuadrado el perdón el el coeficiente el coeficiente de de determinación vale que el coeficiente de determinación básicamente si cogemos el coeficiente de correlación y lo elevamos al cuadrado por ejemplo imaginemos que estamos entre mod 2 y mod 1 este 0,676 si cogemos la calculadora y cogemos 0,676 por 0,676 estamos llevándolo al cuadrado nos sale 0,4569 ¿esto qué significa? lo que significa es la proporción de la varianza en este caso de la variable mod 3 que se explica por la otra o sea de mod 2 perdón es la proporción de la variable mod 2 que está explicada por la variable mod 1 el que mide este aspecto de la motivación con respecto a este entonces decimos que el 45,69% de la variabilidad de mod 2 está explicada por esta variable por mod 1 lo mismo el mismo porcentaje será el de mod 2 con respecto a el de mod 1 con respecto a mod 2 que estaría aquí arriba por eso no hace falta decirlo este es el coeficiente de determinación y se sitúa entre 0 y 1 si lo medimos en tantos por 1 y si multiplicamos por 100 entre 0 y 100% generalmente la correlación tiene un efecto que es que la correlación no nos permite determinar si existe relación causa-efecto entre las dos variables es decir no podemos saber si el cambio o variación que experimenta mod 2 se ve de un cambio o variación de la variable mod 1 lo mismo para las demás ese es el defecto que tiene la variable de correlación o las correlaciones que sí que miren la relación y el tamaño de esa relación pero muchas veces esas relaciones se producen de manera aleatoria incluso no tiene por qué existir una relación causal entre esas dos variables para saber si existiría una relación causal pues tendríamos que recurrir a otro tipo de análisis estadísticos como podría ser la regresión donde podríamos coger una como dependiente y ver si la variable independiente con una regresión lineal simple es el cambio o variación que se experimenta en la independiente es la que está generando o ocasionando un cambio o variación en la dependiente con la correlación eso no podríamos verlo solo podemos ver que hay relación incluso la fuerza de esa relación o de la relación que hay entre las dos variables pero como digo muchas veces incluso puede ser producto de la mera arbitrariedad o causalidad no estamos midiendo lo mismo y por casualidad realmente porque usamos escalas parecidas pues hay una elevada correlación entre las dos variables luego tenemos el de Spearman y el de Kendall Tao estos son para variables de tipo ordinal ya no son variables continuas en este caso sean de escala o de razón en este caso digo de escalas porque estamos midiendo escalas de motivación escalas de intervalo de razón sino variables ordinales cuando tenemos variables ordinales este es el de Spearman y el de Kendall Tao son perfectamente utilizables o cuando se violan estamos violando los supuestos que se requieren para utilizar estadística paramétrica que son generalmente variante y normalidad si se cumplen pues y tenemos variables cuantitativas el chico o sea el coeficiente de correlación de Pearson que es el primero que hemos visto si no se cumplen estos supuestos de varianza normalidad o tenemos variables ordinales pues normalmente el de Kendall Tao o el de Spearman son los dos más utilizados el de Spearman se suele utilizar habitualmente para variables de tipo ordinal y el de Kendall Tao cuando las variables las muestras son pequeñas o cuando hay muchos valores que tengan la misma puntuación es decir por ejemplo si para un individuo obtenemos en la variable mod1 un valor una escala de 1 a 5 por ejemplo un 1 y en la otra tenemos un 1 también en la mod2 que tiene la misma escala eso es un empate si hay muchos empates pues ahí el coeficiente de Kendall Tao suele ser mejor normalmente cuando las muestras son grandes realmente son parecidos y aquí incluso vemos que no hay mucho cambio entre Spearman y Kendall Tao realmente es que tienen coeficientes de correlación muy parecidos además en el mismo sentido son positivos como en las otras dos y elevados coeficientes de correlación elevados un poquito más bajos que el de Pearson en estos casos en los tres casos pero pero elevados siguen siendo elevados porque son mayores que 0.5 vale dicho esto pasaremos a hablar de la prueba del chi cuadrado de independencia que es la tabla de contingencia para eso nos vendremos aquí en donde pone frecuencias y aquí abriremos tabla de contingencia esto lo vamos a ver ciertamente rápido porque ya lo analizamos en su momento generalmente la variable independiente la variable dependiente la vamos a poner en las filas yo voy a poner el sexo es mi variable dependiente voy a quitar el 3 porque esa es una realmente la base de datos hay que limpiarla previamente eso es claramente un error y no sabemos si el 3 es un hombre o es una mujer con lo cual aquí en sexo voy a decirle el 3 fuera vale ya no lo quita directamente del análisis lo volvemos a meter la variable dependiente y en las filas vamos a utilizar en este caso los estudios que los estudios voy a ponerlo para que lo veáis era una variable si no os acordáis entre 1 y 5 donde uno indica que no tienes estudios 2 indica que tienes una enseñanza básica 3 formación profesional o similar 4 universitaria y 5 posgrado vale es básicamente una variable nominal de este tipo bueno aquí nos ha salido la tabla de frecuencias vale o sea frecuencias absolutas pero en forma de tabla de continguencia que es una tabla de doble entrada importante podemos ver por ejemplo si nos fijamos aquí y ponemos todas podemos interpretar un poquito esta tabla aquí también le vamos a dar a esto para que nos lo vaya sacando luego este lo vamos a poner directamente porque son los optratio que solo se pueden estimar cuando tenemos tablas de contingencia 2 por 2 aquí si os fijáis tenemos 5 y 2 si tuviéramos solo 2 y 2 si que podríamos calcularlos bueno luego os digo algo más con respecto a estas y aquí si tuviéramos variables de tipo ordinal como las variables son nominales pues vamos a coger estos dos que es la pi el uberkramer y el coeficiente de contingencia que luego los analizamos sirven para ver generalmente el tamaño del efecto lo importante en primer lugar antes de ver otra cosa lo primero que vemos aquí en el que pone count es bueno que si tenemos que solo hay un hombre en toda la muestra que no tenga estudios y hay 5 mujeres que no tienen estudios tenemos 19 hombres con enseñanza básica y 20 mujeres con enseñanza básica 36 hombres con formación profesional 50 mujeres con formación profesional 60 hombres con estudios universitarios 52 mujeres con estudios universitarios y 10 hombres en la muestra que tengan posgrado ¿vale? máster doctorado y 3 mujeres con posgrado máster doctorado ¿vale? luego podemos ver el porcentaje o sea en la frecuencia relativa el 0,39% ¿vale? estos son ya en porcentajes de la de los individuos de la muestra son mujeres sin estudios el 1,90 son hombres sin estudios perdón el 1,95% de los individuos que forman parte de la muestra son mujeres en este caso sin estudios el 7,42% son hombres con enseñanza básica el 7,81% son mujeres con enseñanza básica el 14,06% son hombres con formación profesional o estudios similares el 19,53% son mujeres con ese nivel de estudios el 23,44% son hombres con formación universitaria el 20,31% son mujeres con formación universitaria y el 70 digo el 73 el 3,91% son hombres con posgrado y en este caso el 1,17% son mujeres con posgrado luego tenemos esto que también es bastante interesante podemos ver los porcentajes por fila quiere decir que la suma de todos los porcentajes que tenemos en la fila tiene que dar el 100% en este caso de todos los hombres el 79% no tienen estudios el 15,08% tienen enseñanza básica el 28,57% de los hombres tienen formación profesional el 47,62% tienen estudios universitarios y el 7,94% tienes estudios de posgrado en el caso de las mujeres vale aquí lo tenemos toda la fila suma el 100% el 3,85% tienen enseñanza básica el 15,38% de las mujeres tienen enseñanza básica aquí no tenían estudios el 38,46% tienen formación profesional o similar el 40% de las mujeres tienen enseñanza universitaria y el 2,31% de las mujeres tienen un posgrado vale formación a nivel de posgrado y luego tenemos el porcentaje por fila vale en este caso por columna perdón en este caso donde la suma del 16,67% y del 83,33% da el 100% que tengamos aquí en el porcentaje del total del columna el 100% que quiere decir entonces este 16,67% que de los individuos que no tienen estudios el 16,67% son hombres y el 83,33% son mujeres de los que tienen enseñanza básica el 48,72% son hombres y el 51,28% son mujeres de los que tienen formación profesional el 41,86% son hombres y el 58,14% son mujeres de los que tienen formación universitaria el 53,57% son hombres y el 46,43% son mujeres y de los que tienen formación a nivel de posgrado o máster doctorado el 76,92% son hombres y el 23,07% son mujeres vemos que hay mucha más cantidad de hombres que estudian posgrado o estudios avanzados mientras que hay más mujeres que no tienen estudios o con arreglo hasta muestra realmente que no tienen estudios o tienen apenas enseñanza básica importante existe una relación entre el sexo y los estudios para verlo nos tenemos que meter aquí al chi cuadrado y en este caso vemos que el chi cuadrado como podéis ver es significativo al 10% lo que implica lo que implica que rechazamos la hipótesis de que no hay relación entre estas dos variables entonces concluimos que sí que hay relación una relación se detecta una relación significativa entre el sexo y los estudios una relación significativa entre las dos el chi cuadrado corregido de continuidad básicamente básicamente lo que hace es evitar que se produzca una sobreestimación de la significatividad estadística cuando la en los casos de que tengamos conjuntos de datos que sean muy pequeños vale cuando aquí el conjunto de datos está bastante bien son 256 individuos no sale prácticamente igual la significatividad sino podría podría corregirnos y no hacer que sea tan significativa pero recordemos como corrige para evitar para evitar la sobreestimación de la significatividad podría llegar algún caso que incluso no diera significativa cuando realmente el chi cuadrado lo da con lo cual cuidado que podemos incurrir en ese tipo de errores de sí que estar corrigiendo ese efecto de que pueda ser excesivamente significativa pero igual llega un punto en que deja de serlo con arreglo de ser dato corregido el lairijurratio también nos mide más o menos parecido en este caso a nivel de análisis de máxima verosimilitud vale y es para muestras pequeñas que tengan menos de 30 individuos no es el caso pero bueno aquí sigue dando significativo el primer caso era el 10% aquí es el 5% el p-valor es menor que 0.05 y los de arriba era el menor que 0.01 menor que 0.1 perdón vale con lo cual pues podemos decir que hay significatividad entre las dos o sea hay una relación entre las dos variables en este caso cualitativas luego tenemos en este caso las variables para variables nominales vale ya he dicho que los logs of ratio no podemos calcularlos porque solo para tablas de contingencia 2 por 2 en este caso tenemos el el coeficiente de contingencia que el coeficiente de contingencia básicamente solo se recomienda cuando tenemos tablas de contingencia de gran tamaño que es de 5 por 5 o superiores no es el caso aquí tenemos 5 por 2 o 2 por 5 concretamente luego tenemos el coeficiente de pi vale que es solo para tablas de contingencia 2 por 2 por eso nos pone n a porque no tenemos una tabla de contingencia 2 por 2 y el v de kramer que es el más típico o el más popular que realmente lo que está mostrando aquí o lo que estamos mostrando en esta parte es la magnitud de la asociación es decir el tamaño del efecto normalmente se encuentra en un rango entre 0 y 1 con lo cual tenemos entre 0 que no hay relación y 1 que hay una relación perfecta pues tenemos aquí una relación entre el sexo y los estudios pequeña realmente entre incluso moderada podríamos decir entre de 0,19 vale no es excesivamente elevada importante si calculamos los odds ratio vale que son la razón de probabilidades la podríamos calcular básicamente el odds ratio básicamente el odds ratio el odds ratio lo que va a hacer es calcular la probabilidad relativa de la ocurrencia del resultado de interés dada la exposición a la variable de interés lo que pasa es que aquí en hash cuidado que nos lo calcula como logaritmo natural entonces lo que teníamos es que ponerlo en positivo normalmente está en negativo es decir hacer la inversa del odds ratio y luego elevarlo a hacer la exponencial de ese valor para poder obtener en tanto por uno la probabilidad en este caso relativa dada la exposición de la variable de interés en este caso el sexo la exposición perdón o la ocurrencia de la variable de interés que en este caso es el sexo la probabilidad de la ocurrencia del resultado de interés que en este caso es el sexo dada la exposición a la variable de interés que son los estudios bueno saldría esa probabilidad lo multiplicaríamos por 100 no lo puedo hacer porque no tenemos una tabla como digo de contingencia 2x2 esto es lo principal del análisis de contingencia que ya vimos un poco en su momento y que hemos repasado espero que os sea de interés y bueno seguimos con el análisis de regresión en el próximo video que nos vemos que nos vemos